En las tres semanas que llevamos del año, el 2021 ha sido muy bueno para Bitcoin, pero como es normal en el mundo de las criptomonedas, las cosas son volátiles. Ahora vamos a ver un poco acerca de la reciente caída del precio de Bitcoin, un poco la razón por la que posiblemente se dio y una historia feliz para un cambio. Entonces, vamos a verlo. Soy Daniel Rojas y esto es CryptoRex. Por favor, acuérdense que esto no es ningún consejo financiero y que ustedes deberían tomar cualquier tipo de decisión financiera importante con la cabeza fría y con calma y revisando otros tipos de fuentes. Este programa, la idea es que le dé información a ustedes, pero que ustedes la complementen con otras fuentes. Y sin más, vamos a ver las noticias. Iniciamos con la gráfica de precios de Bitcoin. Como les había dicho, es un día rojo para Bitcoin. Resulta que ha caído, si podemos nosotros, los últimos siete días. Nosotros, es más, ¿dónde llegamos a los 40? Ajá. Nosotros superamos los 40 el 10. Bueno, el 10 de enero ya más bien caímos de los 40 a los 32 y medio. Y hoy llegamos a un bajo, un poco más bajo. Llegamos a los 29.300. Y, como es de esperarse, cuando el Bitcoin cae, todos los demás caen. Hoy es un día rojo. Pero, bastante esperable. Los únicos que se salvaron fueron las stablecoins como DAI, Binance, USD, por aquí vi Circle, bueno, USD. Si siempre valen un dolentón, entonces en realidad no cuentan. Pero, vamos a ver por qué se dio. Entonces, BitMEX Research dice que ha identificado lo que se cree que es una transacción de doble gasto. Entonces, ¿qué significa una transacción de doble gasto? En el blockchain de Bitcoin, como es descentralizado, la idea es que se tienen los mineros y se tienen los nodos completos. Los nodos completos son simplemente computadoras en la red de Bitcoin que tienen todas las transacciones del blockchain. Entonces, cuando nosotros tenemos dos mineros que resuelven el bloque casi que al mismo tiempo, entonces, parte de las computadoras o los nodos completos creen que el minero número uno, o en realidad el pool de minería número uno lo resolvió, pero la otra parte cree que el pool de minería número dos lo resolvió. Entonces, la red está como dividida, está como bifurcada desde cierto punto. Y las transacciones que se dan en este bloque puede ser que no se den en este otro bloque. Y lo que resulta es una división temporal. Entonces, no estamos de acuerdo en quién tiene cuánto dinero y qué transacción se hizo. Lo que sucede es que después, como se resuelve, es la cadena que agregue otro bloque, el primero que agregue otro bloque encima de eso es básicamente la cadena más larga y la que es válida. Y la cadena que no tenía, o que no era la ganadora, entonces simplemente se une a la que sí. Eso es básicamente lo que ocurrió. Pero lo que se pensaba era que hubo lo que se llama un doble gasto, como quien dice que yo gasté un cierto monto dos veces. Ese monto eran 0.000662 Bitcoin, que son aproximadamente como 21 dólares. Fue BitMEX Research quien mandó esa noticia, pero están básicamente errados. Andrés Antonio Cruz, de hecho, lo aclaró también en Twitter diciendo que esto es simplemente lo que se le llama una reorganización de la cadena, un reorg. Y honestamente no es, es algo, de hecho, es algo muy común en Bitcoin. Simplemente se tienen dos versiones de cadenas diferentes y por eso es la razón de la que, por la que en los exchanges se espera que se tengan tres confirmaciones o seis confirmaciones, para entonces tener un monto acreditado y así aceptar la transacción. Pero esto posiblemente no lo verificó BitMEX y entonces eso muy posiblemente haya sido parte de la razón de que el precio se tumbara tan feo como lo hizo ahora. Pero bueno, más oportunidad para comprar Bitcoin. Aprovechar la oferta de Bitcoin. Entonces esto es básicamente lo de esta noticia. Y la noticia que les estaba diciendo que es una buena noticia es que un usuario de criptomonedas recupera sus llaves privadas perdidas desde hace años y logra acceder a cuatro millones de dólares en Bitcoin. Un estudiante afirma haber encontrado accidentalmente unas llaves privadas de una cuenta que comenzó a hodl desde o a holdear, a guardar desde el 2011. Entonces imagínense, o sea, este es interesante. Cuando se trata de esta cantidad de dinero, pues la gente trata de cuidar mucho su privacidad. Pero básicamente se creó una cuenta desechable llamada Bitcoin Holder Thank You. Y en Reddit, esta red social, dice que pudo cobrar como 4.2 millones de dólares en Bitcoin. O sea, como 127 Bitcoin cuando estaba en 23 mil dólares. Esto fue hace un par de semanas. Entonces por eso la diferencia de precios. Y lo interesante fue que él llegó y lo vendió. Y nada más, básicamente fue en OTC o en un, no lo tiró en un exchange, sino en otro tipo de casas de cambio más peer-to-peer, por decirlo de alguna forma. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, en este, digamos, en estas épocas de hecho ni siquiera existían lo que son las frases semillas. Yo usualmente le digo mucho a la gente que guarde la frase semilla y trato de concientizar a las personas de que esto es básicamente lo único que importa. En caso que su billetera se dañe, se lo roben, se desinstale, lo que sea. Si ustedes tienen acceso a las frases semillas, que son las llaves privadas, tienen acceso a los fondos o van a poder tener acceso a los fondos sin mayor problema. Y una de las cosas que a mí, de hecho, me llama mucho la atención es la forma de poder respaldarlas. Un gran consejo sería apuntarlo en papel y lápiz, pero hay otro tipo de respaldo que a mí me llama mucho la atención, que es de esta marca Cryptosteo, que se llama Cápsula, esta cápsula. Entonces, esto es muy interesante porque, como pueden ver, es un tipo de respaldo en el que ustedes tienen ese tipo de, como de fichitas que tienen letras y estas letras básicamente conforman, o ustedes pueden ponerlo para que conforme su frase semilla, lo acomodan o lo apilan en este núcleo de aquí y finalmente lo guardan. Entonces, básicamente lo que tienen es un pedazo de acero que adentro tienen las letritas que conforman su frase semilla y eso es un respaldo que es resistente al fuego, a las inundaciones, a los impactos. Entonces, es algo que a mí me llama mucho la atención y este tipo de noticias siempre me hace recordar qué tan importante es tener la frase semilla bien respaldada indistintamente de donde uno vaya. Entonces, si ustedes quieren saber un poco más acerca de este Cryptosteo, yo de hecho hice un video, hace un par de días hice un video sobre esto justamente del unboxing y la experiencia de cómo colocar la frase semilla y luego cómo leerla porque no es tan intuitivo como uno la lee. Si ustedes quieren saber más de eso, entonces perfectamente pueden ver el video justo aquí arriba. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. No sé si a ustedes les ha pasado, comenten si les ha pasado que ustedes han perdido una frase semilla dejando potencialmente algunos Bitcoin ahí o si por otro lado han hecho un respaldo y lo han recuperado. A mí me ha pasado cuando, el año pasado, que cuando estuve reclamando unos Uniswap que eran el token de Uniswap, yo estuve buscando todas las frases semillas que potencialmente utilicé de Ethereum y que posiblemente utilicé para comprar en Uniswap porque eso me daba a mi derecho para reclamar 400 Uniswap por cada una de esas. Entonces, la frase semilla es simplemente algo que ustedes tienen que tener muy en mente y yo soy alguien que hago bastantes respaldos. ¿Ustedes son así también? Comenten. Y finalmente, si les gustó este video, por favor considere darle like para que le llegue a más personas. Muchas gracias por sintonizar y que pasen un excelente día. Gracias.